¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo tengo ríos de vino corriéndome por los caños Me paso días despiertos como hasta cuando me baño Yo tengo tantos defectos como dientes en tu risa Mientras vos dormís segura yo bailo por las colis ¡Suscríbete al canal! Tírate conmigo al precipicio que con los pies en el piso Nunca aprenderás mi vida a volar Quédate, quédate en mi cama Tengo una canción Cada mañana Vos sos como una princesa Te ves morar como pocos Tu madre a mí me desprecia Tu papá se ha vuelto loco Te ha clausurado las puertas Como las de un calabozo Ahora que te ha enamorado este sapo de otro pozo Vos tenés dos ojos dulces Vos tenés dos ojos dulces como la piel de una reina Tenés la calle bien ancha Pero vas por la vereda Tenés dos tetas hermosas Y un extenso calendario Para vivirlo conmigo Para vivirlo conmigo Si es que te sobran ovarios Quédate conmigo Que no hay pena Esta noche es luna llena Bailarás con las estrellas Ya verás Y desastírate conmigo Al precipicio Que con los pies en el piso Nunca aprenderás mi vida Tú a volar Quédate Quédate Dijada Tengo una canción Cada mañana Laera 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 Quédate conmigo Que no hay pena Esta noche es luna llena Bailarás con las estrellas Ya verás Tírate conmigo Tírate conmigo Al precipicio Que con los pies en el piso Nunca aprenderás mi vida Tú a volar Quédate 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 en mi cama Tengo una canción Cada mañana Y todas las manitos De un lado Para el otro Con lo nuevo de Luli Que ya está en toda la Argentina Con esta historia De nueve días Todos los nuevos de Luli Lo cantan junto a Luli En la noche de Lunapar Sí En la noche de Lunapar Sí En la noche de Lunapar Qué sorpresa amor Cuánto tiempo sin verte Te dijeron algo tus amigos sobre mí Yo he salido algunos ratos Por entretenerme Pero me acordé de ti He tirado por el suelo nuestras cosas De alguna manera Si te siento aquí Y de un salto Me he tirado del colchón Al tener la sensación De que alguien abría la puerta Como se hace una vida contigo Como le hablaré al amor Sin ti Yo me despedí de un modo Muy valiente Mis palabras imprudentes No esperaba verme así Y van nueve días Te amo, te gozo, vamos, Marquino Te amo, Seguro Te amo, Seguro Te amo, los deliceros de Catamarca Te amo, los deliceros de Catamarca Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Si te sientas hoy pidiendo algo de cena Y sin que acercas mis manos lo celebrarán Y no pretendo ni saber ni yo contarte Lo que quiero es que me agarres Y me lleves al final Que de un salto me he tirado del colchón Al tener la sensación De que alguien abría la puerta Como se hace una vida contigo Como le hablaré al amor Sin ti Yo me despedí de un modo Muy valiente Mis palabras imprudentes No esperaba verme así Y van nueve días Como se hace una vida contigo Como le hablaré al amor Como le hablaré al amor Sin ti Yo me despedí de un modo Muy valiente Mis palabras imprudentes No esperaba verme así Como se hace una vida contigo Y van nueve días Y van nueve días ¡Gracias! 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 Consuérame Devuelve pronto lo que fue ayer Si pasa el tiempo mata apúrate Si me resigno el dolor Si acaba el valor Y muero de amor No te vayas con los sueños te pido No me dijes con los miedos y el frío En concreto sigo loco y perdido Juro que olvido que existes el fin Digo no No, 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 no No quiero más Mi fe en el soledad Me esperan sin amar ¡ pobo y con el reto! ¡Vamos, Rodrigo! ¡Vamos, machino! ¡Vamos! Consuélame, devuelve pronto lo que fui ayer Si pausa el tiempo mata, apúrate Si me resigno el dolor, se acaba el valor Y muero de amor No te vayas con los sueños, te pido No me dejes con los miedos y el frío En concreto, ciego, loco y perdido Puro que olvido que existes al fin Digo no, 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 no No quiero más, vivir en el soledad Me esperas sin armar Pobre y complejo No, 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 no No quiero más, vivir en soledad Me esperas sin armar Pobre y complejo ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. Ya lo verás. ¡Suscríbete. 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 Vamos a continuar. Loca, 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 loca. Te vuelvo. Loca, 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 loca. Te volviste loca. ¡Suscríbete. 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 He cambiado, lo verás Rezo noche a noche por tenerte todavía Y pensar que sueño despierto cuando te extraño A mí no se me quita el deseo de mi piel A mí me sobran ganas de amarte otra vez Aquí se siente en ti el beso que dejaste el diente Mi suerte acabaría besarte, tocarte, morderte y después Morirme adentro tuyo y quedarme enloquecer Mi vida se consume pronto sin tenerte vuelo Al pensarte siendo el deseo de mi piel Vamos a comer Vamos a comer Vamos a comer Vamos a comer Compresto los recuerdos de tus labios a mi boca Dulces son los sueños de esta soledad tan loca Prometí este malo que esperanza no te importa Pero sigo solo encerrado todavía Y pensar que sueño despierto cuando te extraño A mí no se me quita el deseo de mi piel A mí me sobran ganas de amarte otra vez Aquí se siente en ti el beso que dejaste el diente Mi suerte acabaría besarte, tocarte, morderte y después Morirme adentro tuyo y quedarme enloquecer Mi vida se consume pronto sin tenerte vuelo Al pensarte siento el deseo de mi piel Al pensarte, tocarte, morderte y después Morirme adentro tuyo y quedarme enloquecer Mi vida se consume pronto sin tenerte vuelo Al pensarte siento el deseo, el deseo de mi piel Vamos los platanos, vamos los cuatro Vamos los platanos, vamos los cuatro Ay amor El primero se llama Gabriela Es lo nuevo de Luli para ustedes Le vamos a regalar dos enganchaditos Se los vamos a hacer enganchaditos Para que ustedes disfruten de este nuevo material discográfico Por favor, no me pidan que baje el volumen En la noche donde se han cerrado las puertas del Lunapar Donde no puede ingresar más nadie Y eso lo generó el pueblo ulicero Señores, Gabriela, lo nuevo de Luli En la noche del Lunapar En la noche del Lunapar En la noche del Lunapar Y las manitos, y las manitos Allá en la tribuna, vamos A ver, qué bonita que está del otro lado Esa, bendita La abuela tiene la mirada de los que la aman Solo las cosas simples de la vida Ella le gusta, te dice de lluvia Cuando la lluvia, la salpica en la galería Es trabajar todas las horas de los días Para ganar lo que no va a gastarse en cien milas Y ella sueña con sus besos fieles Solo cuenta con el día de la vida Solo cuenta con herida La abuela puede viajar al hogar que quiera El presupuesto seguro le alcanzaría Pero he elegido una ventana de su nivel para mirar como se le pasa en la galería A ella le gustan los amaneceres Pero mucho más me gustaban en su compañía Cuando él fuera tan rico Muchas veces nos veía A ella le gustan los amaneceres A ella le pican los brazos A ella le gustan los amaneceres A ella le gustan los amaneceres A ella le gustan los amaneceres Así empezaron a pasar los años Llenos de soledad y monoconía Mientras él se tomó bufú al balón Ella empezó a tomar alcohol con algunas vacillas A navegar por los eternos mares Y una cama sin otro peregrin de compañía A resignarse los amaneceres A no vestirse más desnubia en la galería Él encontró una tarde de regreso Estaba fría como el mármol de la escalera Alcanzó a lo de ciencia de este narrador Para decir de qué carajo se murió Gabriela Pero murió y él se volvió tan loco Que nunca más quiso salir afuera Se condenó tan solo en el encierro Donde vivió tan infeliz Gabriela Ahora repite cual loco lo que le decía Gabriela Mientras que va con desprecio Sus billetes en hoguera No me sueltes No me sueltes porque vuelo No me quieras porque quiero darme Un día a media si es contigo Que eso a mí ya debas darme No me sueltes porque vuelo No me quieras porque quiero darme Un día a media si es contigo Que eso a mí ya debas darme No me sueltes porque vuelo No me quieras porque quiero darme Que la vida es donde sea Y si es contigo Y no en un palacio frío Donde solo hay de extrañarte No puedes comprar el tiempo Cuando es tarde No se escuchan las palmas No se escuchan las palmas No se escuchan las palmas Vamos a palmas arriba Vamos fuerte Apache Vamos fuerte Apache presente Vamos Santito y toda la familia presente Más de lo nuevo para todos ustedes Y ahora mírame Más de lo nuevo Esto es Ulises Esto es Cuarteto Y tú que vienes a buscar pidiéndome perdón Llegaste un poco tarde solo mira tu reloj Tu tiempo ya pasó Me cansé de esperar Te dije que sería la última oportunidad Ya basta de engañar Ya basta de sufrir Tú me preguntar por qué Tú me preguntas por qué Si no me das muy bien Son ya tantas mentiras que yo no quiero creer Que me quieras vender Que tú vas a cambiar Ya deja de inventar historias que ya me las sé Te miras al espejo y vos sabes lo que ves Tú jugaste a ser Tú jugaste a ser Ladrona de mis sueños De nada me sirvió Ni el tanto ni el dolor Pensando que en un día Todo cambiaría Ahora mírame Y dime lo que ves Desde que tú ya no estás En mi vida No sufro por tu querer Y me siento tan bien Que te aseguro que no cambiaría En un solo momento Que estoy viviendo Ahora sin ti Ahora mírame Y dime lo que ves Desde que tú ya no estás En mi vida No sufro por tu querer Y me siento tan bien Que te aseguro que no cambiaría Ni un solo momento Que estoy viviendo Ahora sin ti ¿Qué tal mujer te ves? Contéstame por qué Buscándome te encuentro una y otra vez Ya deja de llamar y de molestar Porque veo tu nombre en mi fono otra vez Te tengo que colgar Ya me tengo que ir Tú jugaste a ser Ladrona de mis sueños De nada De nada me sirvió Ni llanto ni el dolor Pensando que algún día Todo cambiaría Ahora mírame Y dime lo que ves Desde que tú ya no estás En mi vida No sufro por tu querer Y me siento tan bien Que te aseguro Que no cambiaría En un solo momento Estoy viviendo Ahora sin ti Vamos la gente de Tucumán Te lo perdiste todo Lo que te sumo a poco No me preguntes cómo Y te quedaste sola Y te quedaste sola Y te quedaste sola Y te quedaste sola Ahora mírame Y dime lo que ves Desde que tú ya no estás En mi vida No sufro por tu querer Y me siento tan bien Que te aseguro Que no cambiaría En un solo momento Que estoy viviendo Ahora sin ti Estoy... En un momento Que estoy viviendo Ahora sin ti Vamos la incidencia de ruedo, vamos Frenkito, vamos de bal Vamos de acá Vamos a ver No puedo explicar qué pasó, solo puedo decirte que no funcionó No fue tuya la culpa, fue de los dos por ser tan caprichosos Nos agarramos tan fuerte, que nos cansamos tan rápidamente Llegamos al punto lejano y oscuro, que así nos perdimos Y todavía ando buscando la salida de este laberinto Que alguien me dio un mapa porque me he perdido Y ya no sé cómo se camina si no voy contigo Intento Me cansaron tus palabras en mis madrugadas Y el viento atrás de tu casa es la melodía que no acaba Vamos Frenkito, vamos Frenkito, vamos Frenkito Vamos Frenkito, dice Poco a poco, paso a paso, nos fuimos alejando Como el agua se hace hielo, nos congelamos No fuimos capaces de comportarnos como seres humanos Fuimos salvajes y animales hasta que nos matamos Y todavía sigo perdido en el desierto de tu corazón Pero dije que si no lo intentas no sabrías Y si algún día funcionaría Intento volar pero no llevo alas Se me quedaron tantas cosas en tu cama Y si nunca se me quedaron tantas cosas en tu cama Intento volar pero no llevo alas Se me quedaron tantas cosas en tu cama, que si no gasté el tiempo se me escapa Quiero volar pero no llevo alas, se me quedaron tantas cosas en tu cama, que si no gasté el tiempo se me escapa Y me canta tus palabras en mis madrugadas, y el viento trae desde tu casa esta melodía que no acaba Eso Amor Fuera Señoras Muchísimas gracias una vez más por todo esto, gracias por habernos traído, lo logramos Pueblo Ulisero que Dios los bendiga, nosotros nos vamos y será hasta siempre, nos vamos de esta noche que jamás vamos a olvidar Que Dios los bendiga a quien pasó, Ulis Nos toca el tiempo, en lo que ya nacemos muy viejos, nos queda el recono de no mirarnos nunca al espejo Nos cuesta levantarnos, si en la misma cuesta caemos, porque nos cuesta tanto, mejor quedarse siempre de suelo Se nos cambia la mirada, cada vez que se nos bloque el alma, se nos quitan todas las ganas, siempre esperamos que se desmayara Me quedaré Me quedaré, con muchas ganas de verte, vacío y sin aliento estaré, a punto de encontrarte Cuando se acabe el tiempo volveré, cuando no quede nadie A ver que están los retos, sé que pude, pero usted nunca vuelve Vamos, Sergio ¡Ceja! ¡Que beso! ¡Muchísimas gracias! A todo el mundo presente por hacernos en el banterio, nos bendiga ¡Chao, chao! En mentiras creemos, nos limitamos a pensar que somos buenos Nunca nos preguntamos, solo hablamos, reímos y a veces lloramos Cuando nos conocemos, empezamos a pensar lo que está pasando Y miramos más lejos, y miramos donde nunca habíamos llegado Se nos hace corto el tiempo, cada vez que el corazón se para Se nos pasa la vida entera, buscando aquella eterna mirada Me quedaré con muchas ganas de verte, vacío y sin aliento Estaré a punto de encontrarte, cuando se acabe el tiempo volveré Cuando nos quede nadie, a veces están los restos del que fui Pero ese nunca vuelve Se nos cambia la mirada, cada vez que se nos rompo el alma Se nos quitan todas las ganas, siempre esperamos que llegue mañana Me quedaré con muchas ganas de verte, vacío y sin aliento Estaré a punto de encontrarte, cuando se acabe el tiempo volveré Cuando no quiere nadie, a veces están los restos del que fui Pero ese nunca vuelve Y nunca vuelve Y nunca vuelve Y nunca vuelve ¡Nunca! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Puedo hacerlo ser aguante! ¡Para! ¡Ulice! ¡Ulice! ¡Nos vamos! ¡Tenés ganas de irte! ¡Mirá! 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 ¡Mirá lo que ha sido esta noche! ¡Con todo lo que costó llegamos! ¿Te crees que me voy a querer ir? ¡Mirá! ¡Mirá si nos vamos a querer ir, por Dios! ¡Felicitaciones! ¡Uliceros de todo corazón se los decimos! ¡Porque lo han logrado! ¡Hemos llegado a Luna Park! ¡Y estos ustedes son el precio fundamental para haber llegado a este lugar! ¡Muchas gracias de todo corazón por el lugar donde nos pusieron! ¡Y vamos por más siempre! ¡Gracias! ¡Que Dios los bendiga! ¡Hay una más de Luna y por supuesto para todos! ¡No nos queremos ir del Luna Park! ¡No nos queremos ir! ¡Eh! ¡No se escucha! ¡No se escucha! ¡Para! ¡Ahora sí! ¡Pero! ¡Para mi Lolo! ¡Para mi Chicharrita! ¡Eh! ¡Viva Poito! ¿Qué pasa Cachito Caña? ¡Que va a ver! ¡Vamos Chichi! ¡Vamos Chichón! ¡Vamos Chichón! ¡Bal pressing! ¡Balellenza! ¡Vamos Chichón! ¡Fuerza! 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 En este film de grado temblante anoche el hijo de las de tu enemigo el mundo todo se me ha distinguido una noche de cristal que se llenó ¡Y no lo soñé! ¡Fuerza! 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 un imagen pesquisita esos signos son como bombas pequeñitas alrededor camino a la cueva del perigo para tipos que no duermen por la noche sabrero y no lo soñé y no lo soñé y no lo soñé los ojos ciegos bien abiertos no mires por favor y no prendas la luz la imagen te desfiguró ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Mirá, Ulises! ¡Mirá, mirá, 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 mirá! ¡Porque todo en una par! ¡Ahora, todos ustedes! ¡Saltando! ¡Uh! ¡Uh! ¡Se mueve en luna! ¡Se mueve en luna! ¡A volumen! ¡A volumen! ¡A volumen! ¡Cuidado, Freddy, que se mueve en la volumen! El montaje final es orgulloso, es en verdad realmente entretenido. Va a ser oscura con virtud desprevenido, y me ha dejado a rieles y me ha pedido. Y no lo soñé, vivas corriendo a la deriva, y no lo soñé, los ojos ciegos bien abiertos. Y no lo soñé, vivas corriendo a la deriva. Y no lo soñé, los ojos ciegos bien abiertos. No olvides, por favor, mi nombre es más calor, es alguien que dé su mundo. ¿A dónde van? ¿A dónde van? ¿Quién les dijo que esto terminó? El baile de Ulises nunca termina, y acá siguen el colectivo, en el auto, en la casa, en la moto, en el barrio, estén donde estén. Gracias, 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 y vamos por más. ¡Muchas gracias! ¡Aquí pasó Ulises! ¡Ulises! 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 ¡Bueno! ¡Sí! ¡Sí! ¡Muchísimas gracias! Dios los bendiga de todo corazón, por hacernos vivir una noche impresionante, aquí en el Luna Park. Eso, Dios los bendiga, chao, 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 así nos estamos despidiendo, muchísimas gracias, será hasta la próxima si Dios quiere, gracias por tanto cariño, por tanto afecto, que Dios los bendiga, chao. Oh, 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 oh Y yo pidiendo calma porque se me reventaba la cabeza Dice, dale, cerrame la ventana, arreglame, traeme una botella de sobra grande jazame tipo dos comidas, cuando etéptate dale, tráeme la ventana, arreglame, traeme una botella de sobra grande jazame tipo dos comidas, cuando etéptate dale, tráeme la ventana, arreglame, traeme una botella de sobra grande jazame tipo dos comidas, cuando etéptate dale, tráeme las botellanas Eso, muchísimas gracias. Que Dios lo bendiga en todo el corazón Yo, 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 yo Anoche me fui con los pibes y mi soy el otro Se vino de la noche al escabio Y sin querer traje de más y me puse vestado Traíme y me quedé a mi casa hasta que me abaltó Viviendo ceremoniando en la puerta Y yo viviendo cama porque se me reventaba la cabeza Dale, dale, déjame la ventana Aprender el aire, traerme una botella de sol a grande Y a través de todo, de la guardia y delante Y a través de todo, de la guardia y delante Y a través de todo, de la guardia y delante ¡Muchísimas gracias! Muchas gracias, Dios bendiga de todos ustedes, por hacernos el aguante y por hacernos tan felices, será hasta la próxima si Dios quiere, muchas gracias.